Hola, soy Rodas Coloma, soy vocero oficial del Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado. En esta mañana celebro la actitud de la Fiscal General del Estado en relación a la detención del Contralor Pablo Celi de la Torre por un presunto delito de delincuencia organizada que dicho sea de paso hace más de un año, quien está aquí lo viene señalando desde las distintas luchas y plataformas cibernéticas y sobre todo desde las redes sociales. ¿Cuál es el sustento que usted tiene para efectivamente hace un año donde se venía haciendo la denuncia? El sustento básicamente ha sido el desvanecimiento de losas de manera antitécnica con fines de extorsión, con fines de persecución y sobre todo usando una entidad como debería ser la lucha anticorrupción y la transparencia para blindar a unos y perseguir a otros. Determinó la Contraloría General del Estado una blosa de 112 millones de dólares contra una operadora telefónica. Justamente lo que acaba de decir usted, estimado Enrique, entre otras, el señor Daniel Salcedo, entre beneficios y glosas desvanecidas a grupos por el caso Griguetes, bueno, me puedo sentar toda la mañana a referir a ese tipo de casos. Fundamentalmente lo que tiene que ver hoy es Petro-Ecuador, Petro-Amazonas, los ilícitos en contra del Estado ecuatoriano a través del desvanecimiento de glosas fraudulentas, antitécnicas y sobre todo con fines extorsivos. Conversemos sobre lo de Petro-Amazonas. ¿Qué hay ahí? Existen desvanecimientos de glosas por favoritismos, valga decirlo así, valga la redundancia, en favor del hermano de Contralores, del señor doctor Esteban Sely, su testaferro. ¿Me atrevo a decirlo así? ¿Por qué lo atrevo a decirlo así? La investigación parte de contratos de presuntos desvanecimientos a más de una reunión donde se había retirado dinero. Existen transacciones ilícitas, nosotros hemos presentado desde el Frente de Perjudicados de la Contraloría una estructura sistemática de cómo está organizada la corrupción interna dentro del órgano de control. Gracias. Gracias.